A través de la Escuela de Artes y Oficios se realizó la confección de más de mil barbijos destinados a miembros de la comunidad universitaria. Esta iniciativa fue llevada adelante con el objeto de respetar las normas de seguridad e higiene para evitar la propagación del coronavirus y así permitir el pleno desarrollo de actividades dentro de la universidad. El trabajo estuvo a cargo de Rosa del Carmen Barros, docente del curso de corte y confección. Mi nombre es Rosa del Carmen Barros, trabajo en la Escuela de Artes y Oficios, anexo de la Universidad Nacional, que es cita en San Juan. Ante la pandemia que está pasando por el mundo, es la necesidad de usar medios para prevenir. En esta oportunidad se pensó presentar un proyecto sobre la confección de barbijos para el personal de la institución. Como profesora tuve la predisposición de disposición para hacerlos y entonces mediante la cátedra de corte y confección realicé los barbijos. Espero haber sido útil y pedirle a Dios que toda esta situación termine pronto. El equipo del sistema de educación a distancia de la UNCE continúa acompañando a docentes y estudiantes durante la cuarentena a través del espacio pedagógico digital denominado Campos Virtual UNCE. El 7.11 trabajó en este tema para que nuestra universidad tenga acceso e autorizado mediante URL referida a la plataforma eLibro. Esto significa que los usuarios registrados en el Campos Virtual UNCE tienen un acceso directo desde nuestro sitio a dicha plataforma. El libro cuenta con más de 100.000 textos entre revistas, artículos, tesis y libros a texto completo. Se trata de una colección de libros digitales muy importante y es una de las más utilizadas por las universidades del mundo para permitir a sus profesores y estudiantes acceder a contenidos universitarios y a herramientas que agilizan el aprendizaje en la universidad. Además, el libro acompaña a su propuesta capacitaciones virtuales sobre el uso de la herramienta. Se realizó una capacitación virtual e inclusiva para nuestra universidad destinada a los bibliotecarios y a aquellas personas relacionadas con las bibliotecas que puedan después asesorar a los docentes y a los estudiantes en el uso de eLibro. A través de la red de medios del territorio provincial nos llegan testimonios de las situaciones que se viven en la provincia. En el transcurso de la semana pasada se conoció un nuevo caso de coronavirus positivo en la ciudad de Fernández. En cuanto a la parte de salud y la situación epidemiológica, recientemente se han confirmado 7 casos de dengue y también se han confirmado que hay otros 15 casos sospechosos. Desde el municipio en este sentido han intensificado las acciones. Y recientemente se adquirieron dos motos o mochilas que son para optimizar la fumigación domiciliaria. En cuanto al coronavirus, como es de público conocimiento, hace 13 días ha llegado aquí a la ciudad de Fernández un contingente de 14 trabajadores golondrinas desde la provincia de Río Negro, de los cuales al realizarse el hisopado correspondiente en el marco del protocolo que se implementa cada vez que llegan trabajadores o personas desde lugares con circulación, los resultados han sido que dos de los trabajadores son casos positivos de coronavirus. El pasado 7 de mayo llegaron otros cinco trabajadores. El propio gobernador Zamora dio a conocer que uno de los trabajadores que había llegado el jueves resultó ser un caso positivo de coronavirus, con lo que ya serían tres los casos en la ciudad de Fernández. Por cierto, también informó el primer mandatario de que se encuentran aislados en el Hospital Independencia con las normas y las disposiciones que rigen estos casos. En el marco del mes aniversario de la UNCE, un grupo de docentes y no docentes universitarios organizaron una campaña solidaria en este tiempo de cuarentena para ayudar a quienes más lo necesitan. Quiero contarles que un grupo de docentes y no docentes que trabajamos aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero hemos coincidido en la idea de celebrar de una manera diferente este nuevo aniversario de la universidad. Queremos celebrarlo compartiendo con los que hoy necesitan, en este contexto tan especial de cuarentena que hoy estamos viviendo. Para ello hemos organizado una campaña que hemos llamado Una Mano Solidaria de Amor. En esta campaña lo que pretendemos es que todas las personas, toda la comunidad de Santiago del Estero pueda colaborar aportando alimentos no precederos, ropa y calzados en buen estado, útiles escolares, juguetes, todo lo que consideren que a personas en este momento les puede ser de utilidad y les puede servir. Así que si quieres colaborar te invitamos, los invitamos a todos a que se sumen y que puedan decirnos a dónde vamos a poder retirar sus colaboraciones. Tenemos dos números telefónicos para que se comuniquen por WhatsApp o un enlace en el que se pueden registrar y nos dicen por dónde tenemos que pasar.